Agradecemos mucho a CHAP por este premio, entendemos que es muy importante que es primera vez que se otorga, así que creemos que vamos a marcar una nueva línea de trabajo en las empresas, en la publicidad y en la promoción de las empresas en adelante. Sin duda que tuvimos que pensarlo un poco y consultarlo a nivel de directorio, porque era una campaña muy particular, muy distinta a lo que se ha hecho habitualmente. Afortunadamente fue bien acogida y estamos felices de haberla hecho. En gran medida compartimos valores similares, los valores de la marca tienen que ver con la identidad, la libertad, la autenticidad. Entonces, Daniela Vega es una mujer que representa con mucha claridad estos valores. Tuvo la gran respuesta para nosotros en el sentido de que sí aceptó ser parte de esta campaña, cosa que sabemos que ella no participa de cualquier campaña o cualquier iniciativa que se le presente, por lo cual tiene mucho valor para nosotros que ella haya aceptado esa opción. Uno representa de alguna forma lo que la sociedad va asimilando, y tal como dice Daniela Vega, es una invitación a que la gente no vea las cosas solamente en blanco y negro, sino que a todos empecemos a ver las cosas en colores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!